Cuando nos abrimos nuestras Biblias, el libro de Apocalipsis, capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22, vamos a estar leyendo los versículos 10 al 16, capítulo 22, versículos 10 al 16, dice así la palabra del Señor, me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. De aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esta es la palabra del Señor. Esta es, entonces, la conclusión del libro de Apocalipsis. Después de siete visiones que el Señor le ha mostrado al apóstol Juan sobre lo que sucederá en los últimos días entre su primera y segunda venida, ahora concluye su revelación con advertencias y promesas. Pero no sin antes dejarle claro a Juan y a estas siete iglesias en Asia Menor la veracidad de la profecía de este libro. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Por medio de su ángel, el Señor deseaba que estas siete iglesias entendieran que lo que había llegado a sus manos no fue el invento del anciano, como le conocían ellos al apóstol Juan. Este libro que les fue leído en presencia de todos no se había originado en la mente humana, sino que había venido directamente de Dios el Padre. Y como se lo dijo en la introducción del libro, se la había entregado al Señor Jesucristo y este por medio de su ángel se la mostró a Juan como uno de sus profetas para que él se la registrara y se la declarara a ellos después. Por lo tanto, ellos debían recibir estas palabras como lo que eran, la palabra de Dios. Ellos debían recibirlas como esa revelación fiel y verdadera que el creador del universo había dado con el propósito de ser glorificado en sus iglesias. Y ahora, habiéndoles dejado claro el origen de estas palabras, la manera en las que debían ser recibidas por ellos y el propósito de las mismas para sus vidas, el Señor procede a advertir a todos los miembros de estas siete iglesias en Asia Menor. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy y en las próximas semanas. El mensaje final del Señor Jesucristo para sus iglesias. El día de hoy vamos a estar viendo la primera parte de este mensaje final del Señor. En estos versículos 10 al 16 vemos una advertencia y una bienaventuranza. Así será como estaremos dividiendo el sermón. Primero vamos a ver la advertencia y en segundo lugar veremos la bienaventuranza. Veamos entonces, primeramente, la primera advertencia del Señor Jesucristo a sus iglesias en este es su mensaje final. Versículos 10 al 13. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Si estas palabras del Señor para su pueblo eran suyas, si esta era la revelación del Señor Jesucristo para sus iglesias en los últimos días, entonces es claro que ellas no debían ser selladas. Si estas palabras tienen el propósito de servirles de ánimo a estos creyentes para vivir en estos 1260 días entre la primera y la segunda venida del Señor. En estos tres días y medio de tribulación, como lo vimos en Apocalipsis capítulo 11. Y en estos tres años y medio de peregrinaje en el desierto de este mundo, como lo vimos en Apocalipsis 12. Entonces Juan, a diferencia de lo que le fue ordenado al profeta Daniel, como veremos en un momento, él no debía sellarlas. Así como ese rollo que estaba en la mano de Dios el Padre y que le fue entregado el Señor Jesucristo para que él abriera sus siete sellos con el propósito de mostrarle a su pueblo lo que sucedería hasta su regreso en gloria, así mismo debía ser el apóstol Juan. Por esa razón fue que el ángel le dijo al apóstol que no debía sellar, es decir, que no debía esconder, ocultar o guardar el libro de la profecía de Apocalipsis del escrutinio de los creyentes. Por el contrario, él debía registrarla y debía declararla abiertamente a todos ellos. Muy diferente fue, como dije, lo que se le ordenó al profeta Daniel. En el capítulo 12, los primeros diez versículos, leemos lo siguiente en Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del fin momento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y escuchen esto. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y hay aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿Cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, y escuchen. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. A Daniel le fueron mostrados eventos que estaban muy lejos de ocurrir. Eventos muy lejanos a su propia generación. Por lo tanto, su mensaje debía ser sellado y cerrado hasta el tiempo del fin. Es decir, hasta los últimos días. El sellado de las palabras que le fueron dadas a Daniel significaba, que el tiempo de su cumplimiento estaba muy remoto, muy lejos. Por eso debían ser selladas. Porque, en cierta manera, no le competían y no podían ser entendidas por los creyentes que vivieron antes de la primera venida del Señor Jesucristo. No así con el apóstol Juan y con todos estos creyentes en el primer siglo en Asia Menor. Ellos, así como nosotros, estaban viviendo en los tiempos del fin del profeta Daniel. Ellos estaban viviendo, así como nosotros, en los últimos días. Por lo tanto, la profecía que debía sellar Daniel, debía dejarse sin sellar ahora para los creyentes de estos últimos días. Como escribió Bill, Daniel profetizó acerca de una tribulación final para el pueblo de Dios, de la derrota final de los reinos perversos y del establecimiento eterno del reino de Dios. Pero Daniel ni entendió precisamente cómo estos eventos transcurrirían, ni cuándo en la historia ocurrirían, ni cuándo se cumplirían las profecías. Por lo tanto, el sellado del libro de Daniel significaba que sus profecías ni se entenderían completamente, ni se cumplirían hasta el final. Lo que Daniel profetizó puede ser entendido ahora, porque las profecías han empezado a cumplirse, porque los últimos días han comenzado. En Daniel hay una consumación que ha sido pospuesta. Se ha revelado lo que ocurrirá en la consumación de las cosas y por eso debían sellarse sus palabras. Pero en Apocalipsis se consuman todas esas profecías y por eso era que no debían sellarse. Porque como dice el final del versículo 10, el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo del fin. Ahora es el tiempo para el Apocalipsis. Es decir, para la revelación, no para el sellado de las profecías. Porque estamos en los últimos días. El tiempo ya no está lejos como para Daniel, sino que más bien está cerca. Y es por esa razón que el Señor, por medio de su ángel, dice las siguientes palabras en el versículo 11. Muchas interpretaciones se le han dado a estas palabras. Y ciertamente es difícil entender lo que el Señor está diciendo aquí. ¿Está el Señor ordenándole al injusto a persistir en su injusticia? ¿Está el Señor ordenando, predestinando al inmundo a persistir en su inmundicia? ¿Cómo entender entonces estas palabras? En el contexto detrás del versículo 11, lo leímos en Daniel capítulo 12. Ahí mismo en los versículos 9 y 10, El Señor le dijo lo siguiente al profeta. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Escuchen esto. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Lo que en Daniel era una observación, que los impíos, a pesar de haber escuchado lo que dijo el Señor acerca de lo que sucedería en los últimos días, iban a proceder impiamente, es en Apocalipsis un imperativo. Es decir, lo que para Daniel era una observación acerca de la manera en la que actuarían los impíos después de escuchar la revelación de Dios de lo que ocurriría en los últimos días, es una orden aquí. El injusto sea injusto todavía y el inmundo sea inmundo todavía. Y de nuevo, hay varias maneras de entender estas palabras. Una es entenderlas como una afirmación de que en los últimos días ya no habrá más posibilidad de arrepentimiento y salvación y que el injusto seguirá siendo injusto y el inmundo seguirá siendo inmundo sin la posibilidad de ser salvos. Así es como algunos la han interpretado. Sin embargo, esto no puede ser así porque entonces ninguno de nosotros podría ser salvo hoy, porque todos nosotros vivimos en los últimos días. Otra interpretación similar es que estas palabras tienen que ver exclusivamente con los días inmediatamente antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Es en ese momento, dicen algunos comentaristas, cuando ya no habrá más posibilidad para salvación. Sin embargo, la pregunta es ¿cuánto tiempo antes de que el Señor regrese es que ya no habrá más posibilidad para salvación del pecador? Porque Juan no especifica un tiempo. De hecho, si queremos ser consistentes debemos entender que Juan está diciendo que estas palabras se refieren a lo que ocurrirá en los últimos días. Pero de nuevo, los últimos días comenzaron con el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y van a terminar con su segunda venida. Entonces, esta interpretación tampoco puede ser correcta. Otros piensan que el versículo 11 simplemente está afirmando que en los últimos días sí va a haber posibilidad de salvación para los pecadores, pero que el pecado y la maldad de manera general persistirán hasta la segunda venida de Cristo. Yo creo, a la luz del contexto de Apocalipsis 22 y de otros pasajes que veremos en el Antiguo Testamento, que la interpretación más consistente de estas palabras es que son una advertencia para los hombres. Especialmente para los miembros de estas iglesias de Cristo que han escuchado la lectura de este libro de Apocalipsis que ha llegado a ellos por medio del apóstol Juan. Ellos han escuchado la revelación del Señor Jesucristo acerca de los pecados que Él conoce que se están dando en sus iglesias y los cuales Él aborrece. Ellos han escuchado el mandamiento del Señor arrepentirse por su compromiso con el mundo, por su mundanalidad, por su alianza espiritual con Babilonia. Han escuchado ese mensaje sobre la majestad de Aquel que creó los cielos y la tierra y que merece toda nuestra adoración. Han escuchado acerca del Cordero que fue inmolado, que es quien controla toda la historia de la humanidad y por medio de quien y solo quien puede ser salvo el pecador. Han escuchado de los juicios de Dios a lo largo de la historia sobre todos aquellos que se han negado a adorarle a Él, sobre las plagas que vendrán sobre los rebeldes e impíos y sobre la destrucción que ellos mismos compartirán de parte de Dios con el dragón, la bestia, el falso profeta y la gran ramera. Pero hay algunos entre ellos, entre estos creyentes, en estas iglesias y el Señor lo sabe que no van a atender al mensaje de este libro. Hay algunos entre ellos en estas siete iglesias que a pesar de confesar ser cristianos no van a atender la voz de aquel ángel de Apocalipsis 14 que dice temed a Dios y dadle gloria y adorar únicamente aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entre ellos hay personas, hombres y mujeres que escucharon la revelación de Jesucristo que les fue declarada por medio del apóstol Juan que van a seguir viviendo sus vidas de la misma manera que el mundo. Ese injusto entonces dice el Señor que siga siendo injusto. Ese inmundo entonces que persiste en su inmundicia. Eso es lo que creo yo está dando a entender este versículo. Y de nuevo yo creo que esto es así porque también hay afirmaciones similares en el Antiguo Testamento. Por ejemplo en Isaías capítulo 6 ahí Dios le ordena al profeta Isaías a predicarle a una nación apóstata que no iba a recibir el mensaje de Dios. En Isaías 6, 9 y 10 leemos lo siguiente y dijo anda anda y di a este pueblo oíd bien y no entendáis ved por cierto mas no comprendáis engrueza el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Cuando el Señor Jesucristo interpretó estas palabras en Marcos capítulo 4 por ejemplo las usó para describir la dureza del corazón de muchos judíos que no querían atender a la revelación de Dios con respecto a su hijo. El Señor aplicó las palabras de Isaías 6 para describir la rebeldía de aquellos que eran parte del pueblo de Dios del antiguo testamento de Israel que no querían atender al mensaje de Dios. Lo mismo le dijo el Señor al profeta Ezequiel Ezequiel capítulo 3 versículo 27 leemos lo siguiente Mas cuando yo te hubiera hablado abriré tu boca y les dirás Así ha dicho Jehová el Señor el que oye oiga y el que no y el que no quiere oír no oiga porque cazan rebeldes son. El mismo sentido es el que tenemos aquí en Apocalipsis 22 Estas palabras son una advertencia para aquellos miembros de estas siete iglesias que no solo se habían comprometido ya con el mundo sino que además no les importaba en lo más mínimo lo que estaban haciendo No habían ellos arrepentimiento ni temor por las vidas que habían decidido vivir Aún después de haber escuchado las palabras de la profecía de este libro ellos no tenían la intención de atender el contenido de esta revelación y el Señor les dice usted injusto siga en esa injusticia usted inmundo persiste en esa inmundicia y es por eso que el Señor les dice interrumpe al ángel y les dice lo siguiente he aquí yo vengo pronto ustedes no quieren oír mis palabras no quieren prestar atención y arrepentirse quieren más bien seguir viviendo como hasta ahora comprometiéndose con el mundo fornicando adorando ídolos falsos sirviéndole a César bueno sepan esto yo vengo pronto notemos lo que añade el Señor yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra algo similar le dijo el Señor a Israel por medio del profeta Isaías Isaías 40.10 consolando su pueblo les dijo he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro en el día final en el día de Jehová el Señor vendrá y dará su paga a los hombres es el mismo sentido que leemos aquí en Apocalipsis 22 usted quiere seguir viviendo su vida como hasta ahora revelándose contra la palabra del Señor viviendo como el mundo a pesar de que usted confiesa ser cristiano bueno sepa esto que el Señor va a volver pronto y le va a dar a cada hombre según su obra nada de lo que los hombres hayan hecho aquí en esta tierra va a quedar sin pago usted persistió en rebelarse contra su creador persistió en comprometerse con el mundo persistió en adorar a la bestia y a su imagen en vivir una vida de avaricia y orgullo en lugar de arrepentimiento y fe bueno sepa que el Señor le va a dar a usted según esa obra por ser un injusto y un inmundo a los ojos de Dios por causa de su rebeldía será echado con el dragón la bestia el falso profeta y la gran ramera al lago de fuego que arde con azufre junto con todos los demás rebeldes a pesar de que usted diga con su boca que usted es un cristiano ahí pasará usted la eternidad junto al diablo y a sus secuaces eso es lo que el Señor les está diciendo por el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía es decir aquellos que tienen fe verdadera aquellos que verdaderamente han sido transformados por la gracia del Señor persistan escuchando y obedeciendo su palabra persistan siendo justos perseverando en la justicia perseverando en la santidad la palabra de Dios ha sido abierta con ese propósito para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios para nuestras vidas y la obedezcamos para que por medio de ella el Espíritu Santo obre en nosotros para que nosotros podamos seguir buscando esa santidad sin la cual nadie verá al Señor ¿por qué? porque cuando el Señor regresará para recompensar a cada uno según esa obra de justicia los rebeldes los rebeldes irán al lago de fuego pero los justos a la vida eterna unos recibirán salvación pero otros el castigo eterno como le dijo el Señor al profeta Isaías decida decida la hija de Sion y aquí viene tu salvador y aquí su recompensa con él y delante de él su obra es usted justo ha sido usted justificado por la gracia de Dios por la obra de Cristo en su favor persista en su justicia persista en la fe persevere en ella que el Señor le va a recompensar con la vida eterna para dejar en firme esta realidad el Señor le recuerda a todos estos creyentes en Asia Menor quien es él yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último el Señor ahora entonces vuelve a atribuirse los títulos de la divinidad nadie puede escapar de la conclusión a la que nos llevan estas palabras el Señor Jesucristo es Dios estos títulos nos hablan a nosotros de su soberanía sobre todas las cosas es él quien controla el principio y el fin es él quien lo determina por lo tanto es él quien tiene entonces la autoridad sobre todos los destinos de sus criaturas él es el único con tal potestad de darle a cada uno según su obra según haya vivido aquí en la tierra ya sea que haya vivido con el deseo de atender la palabra de Dios de guardarla de obedecerla o que haya vivido su vida con el deseo de rebelarse en su contra vamos ahora a la bienaventuranza versículos 14 al 16 bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad más los perros estarán fuera y los hechiceros los fornicarios los homicidas los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana esta es la séptima y última bienaventuranza en el libro de Apocalipsis como tal es apta para la conclusión de este libro bienaventurados los que lavan sus ropas ese verbo que se traduce en nuestra versión como lavar en el original se encuentra en tiempo presente literalmente la podríamos traducir así bienaventurados los que continuamente están lavando sus ropas es decir esta bienaventuranza es para aquellos cuyas vidas se caracterizan continuamente de justicia y santidad esta bienaventuranza es para aquellos que no se han comprometido con el mundo aquellos que no se han aliado con la bestia es para los que han perseverado y perseverarán en la fe hasta el final aquí no se está hablando nada acerca de salvación por obras ni se está dando a entender que un pecador puede limpiarse de sus pecados por sus propios esfuerzos la biblia es clara que la única manera en la que un pecador puede ser limpiado de su maldad es a través de la sangre de cristo Efesios 1.7 dice en quien tenemos redención hablando de cristo por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia entonces no se está hablando aquí nada de salvación por obras sino de perseverancia el lavar continuamente las ropas lo que está dándonos a entender es la perseverancia en la fe de los creyentes de no vivir comprometiéndose con el mundo uno de los contrastes más importantes en el libro de Apocalipsis espero que eso sea claro para nosotros es ese contraste entre aquellos que han manchado sus ropas como los que habían en la iglesia en Sardis con los que no lo han hecho entre aquellos que se han comprometido con el mundo viviendo vidas de pecado y rebeldía aún profesando ser cristianos los que se han comprometido con el Señor y su gloria bueno para ellos es esta bienaventuranza es de ellos de quienes está hablando aquí de nuevo Juan no está hablando aquí nada de salvación por obras de lo que está hablando el Señor es de aquellos que por su gracia siguen perseverando en la fe aún en medio de sus circunstancias sea la persecución sea la tentación sea el hambre ellos permanecen firmes en la fe firmes obedientes al Señor recordemos esos esos gremios comerciales muchos tenían que pertenecer a esos miembros si querían trabajar y muchos estaban padeciendo hambre pero para poder trabajar tenía que pertenecer a esos gremios comerciales y para pertenecer a esos gremios comerciales tenía que adorar ídolos falsos o tenía que fornicar muchos cristianos o muchos que profesaban ser cristianos lo hicieron por tener algo que comer el cristiano aquel que persevera en la fe hasta el final entiende que eso no es correcto para el cristiano y es esa perseverancia lo que les dará el derecho de participar del árbol de la vida y de entrar por las puertas de la ciudad como dice el versículo 14 de cual ciudad bueno de la nueva jerusalén los que perseveren en la fe no sólo podrán entrar a ese edén renovado que les mostró el Señor unos versículos antes para tomar de ese árbol de la vida sino que también podrán entrar por las puertas de la nueva jerusalén entrar en ella como ciudadanos de aquella ciudad aquel edén que había perdido Adán aquel edén al cual se le negó la entrada nuevamente después de haber pecado aquel árbol del cual nunca pudo probar por su rebeldía contra el Señor ahora en Cristo Jesús por su obra en su vida y en su muerte el cristiano tiene acceso recuerda aquellos querubines con espadas de fuego revolviéndose al oriente del edén ahora fueron quitados para nosotros los cristianos no por algo que hubiera hecho el primer Adán sino por lo que hizo el segundo Adán en su justicia perfecta representando a su pueblo el Señor Jesucristo fue y caminó contra esos querubines y él sufrió el castigo la destrucción de esas espadas de fuego en nuestro lugar para quitar el juicio de Dios que representaban esas espadas y abrirnos el camino directamente al árbol de la vida eterna a nosotros su pueblo eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo para entrar a esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios derecho entonces a la vida eterna es esa perseverancia que experimentamos los cristianos en esta vida pero gracias a la obra del Señor Jesucristo en nuestro lugar él vivió él murió él resucitó él ascendió a los cielos para abrirnos el paso como dice Hebreos capítulo 6 a la vida eterna y esa bienaventuranza es para los que perseveran en la fe que él nos ha dado pero que le pasará a los demás que le pasará a aquellos que aunque se identifiquen como cristianos en esta vida viven vidas de inmoralidad y rebeldía aquellos que dejaron su primer amor y no desearon volver a él aquellos que aunque decían ser cristianos ser cristianos fornicaron y adoraron ídolos falsos para congraciarse con el mundo aquellos que no guardaron la palabra de Dios aquellos que no son fríos ni calientes sino que viven lejos de la fuente de la vida que es el Señor Jesucristo que les va a pasar a ellos a los perros estarán fuera los hechiceros los fornicarios los homicidas los idólatras y todo aquel que ama y hace mentir notemos que esta lista es prácticamente la misma exceptuando los perros que la que tenemos en Apocalipsis 21 8 si aquella lista era una referencia una advertencia a los falsos creyentes que habían en medio de estas iglesias esta lista lo es también estas son advertencias finales del Señor a estas iglesias en medio de ellas hay creyentes y hay falsos creyentes hay creyentes fríos y hay creyentes desanimados y todos debían escuchar las advertencias del Señor nadie en esas iglesias debía estar jugando al cristianismo lo que estas iglesias deben saber es que los falsos cristianos los que se comprometieron con la gran ramera ellos no gozarían de la misma bendición que los santos y justos ellos no entrarían en la santa ciudad sino que permanecerían fuera los perros en la antigüedad eran un símbolo de la inmundicia las escrituras por ejemplo el libro de los proverbios habla de los necios como perros el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 habla de los falsos maestros judaizantes como perros el apóstol Pedro en su segunda epístola capítulo 2 habla de los apóstatas como perros aquí se está refiriendo a los falsos cristianos que como los incrédulos viven en su inmundicia a los que como los incrédulos fornican que practican hechicería la idolatría en esos gremios comerciales comprometiéndose con el mundo y la mentira tomando el nombre de Dios en falso diciendo que son verdaderos cristianos cuando no lo son estos falsos cristianos a diferencia de los que perseveran en la fe no entrarán en la ciudad sino que se quedarán fuera no importa si dicen con sus bocas que son cristianos porque sus hechos y sus obras demuestran lo contrario en lugar de bendición recibirán la maldición de Dios donde fue crucificado el Señor Jesucristo fuera de las puertas de Jerusalén las afueras de la ciudad lo que representa es la maldición y la ira de Dios ahí es donde estarán los falsos creyentes los hipócritas los rebeldes fuera de la ciudad como escribió Phillips aquellos que profesan fe en Cristo pero muestran que su lealtad es con la idolatría de este mundo no tienen razón para pensar que van a entrar en la ciudad de Dios o a comer del árbol de la vida no tienen ninguna razón como sabemos que esta bendición es verdadera como sabemos que los que perseveremos en la fe realmente podremos comer del árbol de la vida y entrar en esa nueva Jerusalén para reforzar esa realidad el Señor le recuerda lo siguiente a estas iglesias en el versículo 16 yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana este Jesús el alfa y la omega quien ha enviado su ángel lo ha hecho como vimos la semana pasada para revelarles a todas estas iglesias su palabra sobre las cosas que van a suceder pronto cosas que le compete saber a cada una de estas iglesias el mensaje no era solo para Juan ni para los pastores de estas iglesias el mensaje del Señor Jesucristo era para todos los miembros en ellas la razón por la cual esta bienaventuranza será una realidad es porque Jesús es la raíz y el linaje de David es decir que él es el cumplimiento de aquella promesa que Dios le dio a su pueblo por medio del profeta Isaías Isaías capítulo 11 saldrá una vara del tronco de Isaías el padre de David y un vástago retoñará de sus raíces y noten esto no solo dice el Señor Jesús que él es la raíz el origen de donde vino David sino que también es su hijo su linaje como le preguntó al Señor a los judíos en el templo Marcos capítulo 12 como dicen los escribas que el Cristo es hijo de David porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies David mismo le llama Señor como pues es su hijo porque Jesús es la raíz y el linaje de David además él dice que él es la estrella resplandeciente de la mañana es decir que él es el cumplimiento de aquella promesa que Dios le dio por medio de Balam a su pueblo Israel en números 24 17 lo veré más no ahora lo miraré más no de cerca saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de cetro en otras palabras esta bienaventuranza es una realidad para todos los que perseveran en la fe porque Jesús es el Mesías prometido él es quien lo hizo todo él es quien vino al mundo y dio su vida para salvar a su pueblo y para que Dios le dé a su pueblo todas las bendiciones prometidas él y solo él es aquel hijo que le fue prometido a David que vendría a salvar aquella estrella que le fue prometido a Israel que traía salvación y paz para su pueblo de todos sus enemigos es porque Jesús es el Mesías por lo que esta bienaventuranza es una verdad es por eso que los creyentes debemos estar plenamente confiados de esta bienaventuranza por eso debemos seguir perseverando ahora finalmente como podemos aplicar estas cosas a nuestras vidas el día de hoy entendiendo las palabras del Señor en el versículo 16 yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias todas estas cosas nos competen a nosotros los creyentes más específicamente todas estas cosas que hemos visto el día de hoy nos competen a nosotros como iglesia de Cristo esto es primeramente un mensaje del Señor para nosotros no es para el mundo es para nosotros los creyentes no para los incrédulos por lo tanto es nuestro deber prestar atención y examinarnos a la luz de lo que se nos ha dicho hoy porque la Biblia como les dije nos ha sido dada como la revelación de la voluntad de Dios para nosotros los creyentes y no meramente con el propósito de informarnos si la Biblia nos informa de muchas cosas pero no nos ha sido dejada solamente con el propósito de informarnos sino sobre todo con el propósito de cambiarnos la Biblia la Biblia nos ha sido dada para que por la obra del Espíritu Santo nosotros los creyentes podamos ser transformados creyente por lo tanto no se revela contra la palabra de Dios o por lo menos no conscientemente porque todo pecado que nosotros cometemos es rebelión contra la palabra de Dios pero cuando el cristiano escucha la palabra de Dios y por medio de ella el Señor le muestra un pecado en su vida el cristiano verdadero y a veces duele tener que decir que calificar al cristiano si el cristiano verdadero el cristiano se arrepiente y por la gracia del Señor busca matar ese pecado en su vida al verdadero creyente cuando el Señor por medio de su palabra le muestra un pecado ese creyente no se revela contra la palabra de Dios y persiste en su pecado lo que más bien se arrepiente y busca por la gracia de Dios matar ese pecado en su vida el incrédulo simplemente dice a mi que me importa lo que diga la Biblia yo soy el amo de mi vida a nadie le tengo que responder por eso es que yo vivo mi vida como me da la gana así vive el incrédulo Dios le ha dado una conciencia para saber que es bueno y que es malo el incrédulo que vive para sí mismo que es un rebelde dice a mi no me importa yo voy a hacer lo que quiero hacer lo mismo es el falso cristiano él pretende ser un fiel seguidor de Cristo como lo hizo Judas cuando andaba con Jesús cuando está en la iglesia con sus hermanos pretende ser ese fiel cristiano pero su corazón está en el mundo como demás él aparenta ser obediente a la palabra de Dios pero en su interior cuando está solo no hay nadie ningún hermano que lo pueda ver la desobedece hermanos nuestra obediencia demuestra a quien amamos obedecen mis mandamientos dijo el Señor eso es lo que significa amar al Señor Jesucristo obedecemos al mundo significa que amamos al mundo como está recibiendo usted entonces la palabra del Señor como un verdadero creyente como un falso cristiano en obediencia o en rebeldía para tratar de perseverar para vivir para este mundo como un santo de Dios como un incrédulo como está recibiendo usted la palabra de Dios es una pregunta que todos nosotros debemos hacernos hoy pensemos entonces en áreas de nuestra vida como iglesia como estamos viviendo nosotros a la luz de la palabra de Dios en nuestro deseo honrar a Dios en lo que hacemos como iglesia vamos a la palabra de Dios y decimos bueno como es que el Señor quiere que nosotros hagamos el culto público de adoración o pensamos bueno la Biblia no dice esto pero eso es lo que yo quiero hacer o eso es lo que va a traer más personas del mundo a la iglesia porque así es como muchas iglesias alrededor del mundo han vivido van y preguntan en las puertas del vecindario donde están las iglesias ubicadas usted que le gustaría que hubiera una iglesia bueno que no se predicara tanto del pecado entonces no predicamos del pecado damos puras charlas motivacionales no sermones no predicaciones porque eso suena demasiado autoritativo hagamos partícipes a todos en la congregación que pensamos nosotros de la ideología del género bueno es que el mundo piensa así entonces nosotros tenemos que pensar de la misma manera para tratar de atraer a más personas a la iglesia esa iglesia es en los Estados Unidos y en nuestro país que sea un mundo analizado adoptando ideas seculares y las han traído a la iglesia en Estados Unidos ahora se está viendo el marxismo cultural el comunismo ideologías comunistas el mundo está usando para para fundar una la cultura la sociedad esas mismas herramientas han sido traídas a la iglesia muchos pastores se han comprometido con el mundo diciendo que esas son herramientas que la iglesia puede usar para entender cómo pensar acerca del racismo en sus iglesias como iglesia cómo estamos viviendo nosotros es lo que hacemos nosotros como iglesias cómo pensamos de acuerdo a lo que dice el señor en nuestra meta obedecerle a él cuando vemos algo en la biblia que estamos haciendo nosotros como iglesia que está contrario a las escrituras estamos dispuestos a cambiar a arrepentirnos por el pecado como cristianos cómo estamos viviendo nosotros estamos viviendo como el mundo en la vanidad de nuestra mente teniendo el entendimiento entenebrecido siguiendo la doctrina de este mundo enojándonos diciéndonos malas palabras hablando como el mundo vistiendo deshonrosamente estamos viviendo queriendo agradar al señor obedeciendo su palabra guiados por el espíritu santo mortificando sus pecados desechando el viejo hombre vistiéndonos del nuevo desechando la mentira desechando el enojo desechando toda palabra corrompida desechando toda la obra de las tinieblas viviendo como hijos de luz cómo estamos viviendo nosotros como miembros de la iglesia cómo estamos viviendo somos fieles al señor estamos comprometidos con el cuerpo de cristo aquí en los lagos como escuchábamos hoy en la mañana amándonos unos a otros sirviéndonos unos a otros o estamos más bien pensando en nosotros mismos primero viviendo en la iglesia como si esto fuera algo de entretenimiento que me tienen que complacer a mí o vengo yo a la iglesia a servir a mis hermanos con los dones que Dios me ha dado a mí doy mis ofrendas como el señor me lo piden en su palabra usted que quizás nos visita que usted dice ser un cristiano cómo está viviendo usted el señor nos dice en su palabra que todo cristiano debe ser miembro de una iglesia local que está esperando usted para ser miembro en esta iglesia local y servir aquí con sus dones los está revelando usted a la palabra de Dios no quiere compromisos cuando el señor le pide a usted comprometerse con el cuerpo de Cristo no retrase más su obediencia al señor arrepiéntase y ya sea aquí o en otra iglesia pero busque una iglesia a la cual usted pueda pertenecer y servirle ahí al señor con los dones que le ha dado para ese propósito como esposos estamos nosotros obedeciendo la palabra del señor o nos estamos revelando contra ella y estas son áreas mis hermanos en que todos nosotros debemos arrepentirnos amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia ese es nuestro modelo y ciertamente nosotros jamás podremos imitar perfectamente al señor Jesucristo y su relación con la iglesia porque él es perfecto y nosotros estamos en pecado pero es nuestro deseo amar a Cristo siendo aferrándonos a la gracia de Dios amando nuestras esposas como él amó a su iglesia estamos más preocupados nosotros por por mis placeres por mis preocupaciones por mis actividades por ir a jugar fútbol por ir al gimnasio desatendiendo a mi esposa por ir a trabajar pasar horas en el trabajo llegar a mi casa y no hablar con ella desatenderla en todo momento como estoy viviendo yo como esposa es su deseo obedecer al señor sujetándose a su marido como Dios se lo ordena a usted hermana en su palabra es su deseo ser como Sara que confiaba plenamente en Dios pero aún así obedecía a Abraham que gozo nos da cuando vienen hermanas que nos dicen a nosotros pastor yo tenía tal entendimiento de la feminidad nosotros teníamos que yo podía hacer lo que yo quisiera hacer no había porque yo tenía que esclavizarme al hogar a mi familia a mis hijos sino que yo tenía que realizarme teniendo esos pensamientos feministas y que gozo es ver cuando vienen las hermanas y dicen pastor por la gracia del señor he entendido lo que significa ser una verdadera mujer una mujer que quiere obedecer al señor sujetándose a su marido amando a mi hogar amando a mi esposo amando a mis hijos ministrando ahí en mi hogar como hijo estamos nosotros obedeciendo la palabra del señor honrando a nuestros padres cuidando de ellos especialmente de los ancianitos somos cristianos somos peores que los incrédulos y nosotros no cuidamos de nuestros padres estamos haciendo nosotros y niños ustedes también tienen que hacerse esas preguntas ustedes son hijos es su deseo agradar al señor es su deseo tener un corazón nuevo para poder obedecer a Dios amando y respetando a sus padres como padres hermanos vemos nosotros la responsabilidad que Dios nos ha dado queremos obedecer a Dios ministrándole a nuestros hijos la palabra de Dios día tras día vemos en nuestros niños que Dios nos ha dado ese campo misionero para evangelizarlos para mostrarles el camino para hablarles de Cristo lo vemos a ellos como un estorbo un estorbo para mi comodidad para lo que yo quiero hacer yo estaba acostumbrado a cierto estilo de vida y ahora tengo hijos y ahora todo me cambió egoísta como empleados trabajamos nosotros como para el Señor somos vagabundos negligentes irrespetuosos con nuestros jefes robamos en nuestro trabajo tiempo deberíamos usarlo para trabajar lo usamos para perder el tiempo en internet que estamos haciendo nosotros como estamos viviendo nuestras vidas usted no es cristiano si usted no conoce al Señor entienda algo la Biblia que es la palabra de Dios nos dice que todos nosotros en nuestra condición natural estamos fuera del reino de Dios la maldición de Dios su ira está sobre nosotros en nuestra condición natural fuera de Cristo todos hemos mentido todos somos malos perversos avaros orgullosos rebeldes la puerta del Edén es la puerta oriental está cerrada para el hombre natural la única manera de entrar a ese Edén poder tomar de ese árbol de la vida es entrar por el camino que nos abrió el Señor Jesucristo con su vida y su muerte ¿les recuerdan ese aquí el 47.1 que vimos hace dos semanas ¿les recuerdan donde de donde sale ese río de gracia de Dios del templo de la visión del templo que tuvo el profeta de la puerta oriental ¿por qué? porque ahí en esa puerta ya no hay querubines espadas de fuego por la obra de Cristo ahora aquellos que han creído en Él gozan de ese río abundante de gracia de Dios para siempre no sea un rebelde Señor le ordena en su palabra a usted arrepentirse de su maldad y a correr a Cristo clamando por su misericordia no persista entonces en su rebeldía corra al Señor arrepiéntase usted también podrá entrar en la ciudad en esta nueva Jerusalén un día cuando el Señor vuelva tomar del árbol de la vida oremos Padre celestial te damos gracias por tu palabra damos gracias Señor por esto que hemos leído hoy te pedimos Señor que tu Espíritu Santo lleve las verdades de tu palabra a nuestros corazones que las aplique ahí nos permita hacer ese autoexamen tan necesario para nuestras vidas que proveas para nosotros arrepentimiento de los pecados que tu palabra nos mostrará nos ha mostrado hoy que nos ayude Señor a vencer ese pecado a vivir una vida de obediencia a ti a perseverar en la fe hasta el final oh Señor solo tu puedas hacer esto por nosotros te pedimos que nos fortalezcas te pedimos también salvación por aquellos que han escuchado este mensaje que han escuchado tus palabras en estos siete versículos que tu los traigas a los pies de Cristo que les concedas el derecho por tu gracia de comer de ese árbol de la vida Padre haz estas cosas para tu gloria y lo pedimos Amén mil mil Gracias.